bien le estoy grabando este vídeo para mostrarle una de las tarjetas más bien hechas que hay ahora mismo en el mercado de tarjeta de crédito de los bancos a nivel nacional es la tarjeta de crédito del banco de mí el banco que da la mano tiene una terminación perfecta y el nombre como se ve en plateado se ve excelente muy equisito él en todos los detalles esta tarjeta del banco de mí es muy fácil obtenerla realmente yo simplemente pasé por el banco la solicite ellos comprobaron algunos de los ingresos y en par de días ya yo tenía mi tarjeta en mano y lista para usarse con la cual puedo hacer compra por el internet y usarla en cualquiera de los cajeros a nivel nacional no importa cuál sea el banco y lo bueno que con con las conexiones que tiene el banco y las relaciones con los demás bancos te permite usarla sin que esto signifique un cargo muy abrumador para el usuario ya que vamos a darle uso a la tarjeta del banco a de mí